La mano arriba, los que sufrieron como yo, el tiki papá Me rejabió, mi chica me dejó, por un chabón que es más feo que yo Me rejabió, ay como me cago, en bici ando yo, por un auto me dejó Ahora estoy solo, con los pibes, yo me voy a bailar Que leche que tengo, que en el baile, yo te dejo a encontrar Tu papá ya tranquila, con tu chico, que no te voy a molestar Nunca te olvides, que mi pico, nunca te lo vas a olvidar Uh oh 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 oh, como me cago, uh oh oh oh, y solo me dejó Me rejabió, mi chica me dejó, por un chabón que es más feo que yo Me rejabió, ay como me cago, en bici ando yo, por un auto me dejó Y esto es, un tiempo a bailar Ahora estoy solo, con los pibes, yo me voy a bailar Que leche que tengo, que en el baile, yo te dejo a encontrar Tu papá ya tranquila, con tu chico, que no te voy a molestar Nunca te olvides, que mi pico, nunca te lo vas a olvidar Uh oh oh oh, como me cago, uh oh oh, y solo me dejó Me rejabió, mi chica me dejó, por un chabón que es más feo que yo Me rejabió, ay como me cago, en bici ando yo, y por un auto me dejó Tú les'llnó yo, y solo me dejó, por un auto 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 me dejó en bici ando yo